Y yo en Intratables marqué siempre que hubo muchos vivos que se aprovecharon en el gobierno anterior, armaban películas que no se veían, novelas que eran un desastre, la señora Andrea del Boca y todo, y siempre marqué que transparencia tuvo Charry en el caso. Dije, qué raro que se haya agarrado conmigo este chico, ¿no? Y nos cruzaron y dio una explicación. Dice, estábamos distraídos como estamos todos, yo tampoco escucho con atención el discurso de Charry, de Duplá, de todo el mundo, porque no está a la mesa, viene uno, saluda, entra, sale. Dice, hicimos un gesto porque nos habían sacado una foto, no era para vos, y yo no lo había tomado bajo ese punto de vista, podemos pensar en cosas distintas. ¿Pero te pidió perdón? No, disculpas, pero yo tampoco quiero disculpas ni cosas, porque no lo tomé como una agresión. ¿Sabes lo que pasa, Paulo?